Está lloviendo, está lindo para tomarse un cafecito caliente. ¡Ay, me olvidé del láser, pelotudo! ¡Ay, esta tiene láser, menos mal! Está lindo para tomarse un cafecito caliente o algo, viste, de tranquis. Bueno, vamos a probar unas cositas. Está medio lloviendo y está medio rancio el tema, pero bueno, espero que se me escuche bien. Qué linda que está hasta acá, eh. Nunca la usé desde acá, siendo dos. El sistema de disparo de Escape from Tarkov es bastante diferente a otros juegos. Quizás el Contract Wars, como me han estado atomizando y me han dicho muchísimo que esta es como la evolución del Contract Wars. Quizás en ese juego sí, pero yo nunca lo jugué, así que voy a decir. Nunca antes había visto un tipo de disparo como hay en Escape from Tarkov. Jugué mucho el arma 1, pero no me acuerdo del disparar. Así que, bueno. Por ejemplo, los Call of Duty o otros juegos tienen lo que se llama Bloom. La precisión del arma es una locura, es muy aleatorio. Si estás disparando, por ejemplo, sin apuntar, si estás disparando así y querés, por ejemplo, pegarle... No sé, ahí donde está apuntando mi láser. Vamos a ver, querés pegarle a eso. Las balas se van a disparar por todos lados y de 30 balas quizás 3 o 4 pegasen el objetivo. O menos. Es como para balancear, es lo mismo las escopetas. Las escopetas, por ejemplo, de aquí a esos contenedores azules ya no son efectivas. Pero en realidad las escopetas serían efectivas a esa distancia. Es por temas de balance más bien. En este juego es diferente el tema. Las balas van directamente hacia donde nuestro cañón está apuntando. Yo, por ejemplo, si salto y disparo, el tiro lo pego donde está apuntando el cañón del arma. Otra vez, miren. Pego allá abajo el tiro. La bala siempre va a ir a donde está nuestro cañón apuntando. No hay Bloom, no hay dispersión de balas por balance. No. Tanto apuntando como sin apuntar, las balas van a ir directamente hacia donde está apuntando nuestro cañón. Si disparamos muchas balas seguidas, obviamente el arma se va a balancear, se va a mover, el retroceso va a ser insano. Obviamente las balas van a pegar hacia donde el cañón está apuntando. Por ejemplo, si hacemos esto. Este mismo movimiento, el de caer. Vemos que se mueve una banda, también el láser. Bueno, todos los movimientos afectan a la puntería del arma. Se puede disparar tanto apuntando así, como apuntando así. Si tenés un láser, el patrón del movimiento del arma va a ser diferente al disparar. Va a ser como más unida a las balas, porque el personaje tiene idea de donde está apuntando el cañón. Tiene el láser para guiarse. No es lo mismo disparar sin el láser que disparar con el láser. Tiene sus bonificaciones. Dependiendo obviamente de la situación, vamos a apuntar o no. Por ejemplo, si estamos limpiando un interior, estamos barriendo el interior. El tiempo de reacción va a ser mucho menor si disparamos de una así a que si apuntamos. Por ejemplo, venimos limpiando el interior y se aparece alguien en esa esquina. Nosotros lo que vamos a hacer va a ser disparar de una. Uy, ¿viste el ricochet que pegó esa bala? Acabo de disparar. A ver si hace otra vez. A ver si hace ahora. Allá, mirá, pegó allá la bala. Entonces, lo que vamos a hacer es reaccionar de una y disparar así, desde hombro. Si nos ponemos a apuntar, quizás vamos a perder un poquito más de tiempo. Y el enemigo va a tener mejor reacción porque él nos va a disparar desde hombro. Yo me di cuenta la otra vez de que estaba haciendo las cosas todas mal. ¿Por qué? Si vamos a disparar así, desde hombro, tenemos que tener algo en cuenta. Y va a ser lo siguiente. Cada movimiento que hagamos con el personaje, obviamente la mira se va a mover. ¿Verdad? Si caminamos hacia atrás, se levanta un poquito. Si caminamos hacia adelante, se baja un cachito. Si caminamos hacia los costados, el personaje mueve el arma a la izquierda. Mueve el arma a la derecha. ¿Verdad? Ahí, si hacemos strafe, el arma se va a mover a izquierda o a derecha. Vamos a hacer de cuenta que esta división del muro es un enemigo. O bueno, podríamos haberlo hecho en el escondite, pero acá es más lindo. Si nosotros estamos apuntando a este objetivo y vamos a hacer strafe, obviamente para dificultarle a que nos peguen. Si queremos centrar y dejar la mira encima del objetivo, no va a ser tan fácil. Porque tenemos ese balanceo derecha e izquierda cuando hacemos strafe. Vamos a tratar de poner el objetivo en el centro de la pantalla. Como es lo que siempre atinamos en todos los juegos, el centro de la pantalla vendría a ser donde nuestras balas van a ir. Así que vamos a intentar centrar el objetivo en el medio de la pantalla y ver qué pasa. Ahí estamos centrándolo. Vieron que el movimiento de la mira es muy, muy brusco si hacemos el... Si hacemos el strafe. Entonces tenemos que compensar ese movimiento del arma de una manera diferente. Estoy... Para que tuve un cafecito que no se enfríe, ¿eh? Tranquilo, cuidado. ¿Alguna vez se dieron cuenta que cuando van a dispararle a alguien así, erran todos los tiros? Que no le pegan un tiro. Decís, amigo, le estoy apuntando y no le puedo pegar. ¿Qué pasa? También tenemos el mismo movimiento cuando estamos apuntando desde el hombro. Fíjense. ¿Vieron dónde va el láser? Estamos centrando el objetivo en el medio de la pantalla. En algún momento todos dijimos en este juego, amigo, le estoy apuntando. Estoy con la mira encima del enemigo. ¿Cómo no se muere ese pibe? Exactamente por eso. El cañón no está apuntando al centro del monitor, al centro de la pantalla todo el tiempo. Porque a medida que nos estamos moviendo, el arma se estará moviendo en todo momento. Y aunque quiéramos centrarlo, el cañón nunca va a estar centrado a la pantalla. Entonces, lo que hay que hacer es aprenderse el patrón de movimiento. Vamos a hacer esto. Sabemos que cada vez que apretemos la A y queremos ir a la izquierda con nuestro personaje, él va a balancear el arma hacia la derecha. ¿Verdad? Cada vez que apretemos la D para ir a la derecha, el arma se va a ir a la izquierda. Vamos a ir combinando ahora. A, D. A, D. ¿Verdad? Y el arma va a tener ese movimiento. El tema es aprender dónde nuestra arma va a apuntar cada vez que nos muevamos. Si vamos a ir a la izquierda, sabemos que el arma se va a ir a la derecha. Entonces, hay que apuntar un poquito más a la izquierda. No al centro del monitor, sino un poquito más a la izquierda. La clave es aprender a compensar ese movimiento. Miren, ahora lo voy a hacer, pero compensando. Voy a poner en semiautomático esto. Vamos a compensar el movimiento ahora con el ratón. Vieron que la mira está mucho más centrada en la división del muro. Bueno, ahí se movió una banda, porque no lo estoy compensando bien. Pero es eso. O sea que vamos a disparar ahora. ¿Verdad? ¿Qué pasa si no compensamos? Va a pasar esto. Las balas se van a dispersar muchísimo más. Compensando. Y con la mira es lo mismo. Con la mira va a tener el mismo tipo de movimiento, hacia izquierda o derecha. Entonces, si lo compensamos... Bueno, y cuanto más lejos es peor, ¿verdad? Porque cuanto más lejos está nuestro objetivo, más se va a mover la mira. Aprendemos a compensar. Si vamos hacia la derecha, la mira se va a mover a la izquierda. O sea que nosotros tenemos que compensar hacia la derecha con el ratón. Vamos a hacer eso. Compensamos. 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 Me traje un par de armas más acá. Vamos a tirar estas dos. Vamos a poner estas dos acá. Vamos a dispararle una full auto a esto. Esta es mucho menor el movimiento. ¿Será porque tiene más ergonomía? Esta tiene 73 y esta tiene 59. Ahí ya desconozco si tiene algo que ver. Lo mismo también pasa con las granadas. Cuando vamos a tirar granadas, cuando nos movemos hacia la derecha o izquierda, la granada va a salir un poquito torcida. Siempre es bueno tirar una granada cuando estemos quietos o caminando hacia adelante. O, bueno, compensar el movimiento. Si tiramos una granada en línea recta, obviamente va a entrar... No vayas a rebotarlo. Pero si estamos apuntando al portón y tiramos una granada mientras caminamos a la izquierda... Miren cómo va a salir. Como el ojete. ¿Verdad? Si estamos apuntando al portón y caminamos hacia la derecha, va a salir hacia la derecha. ¿Qué pasa? Si vamos a caminar hacia la izquierda, apuntamos un poquito más a la izquierda. ¿No? A la derecha, perdón. Apuntamos un poquito más a la derecha. Sorry. Si vamos a caminar hacia la derecha, apuntamos más a la izquierda. Y ahí fue. ¿Verdad? No vamos a apuntar hacia el centro. Lo mismo que con las balas. Con la escopeta es lo mismo. Todas las armas... Uy, esta no tiene enlaza. Todas las armas es lo mismo. Derecha, izquierda. El balanceo de derecha e izquierda siempre va a estar presente. Entonces... Siempre compensarlo. Si no lo compensamos... El arma se va a la poronga. Así que resumiendo, necesitamos siempre, siempre en cualquier pelea, tanto apuntando como sin apuntar, compensar ese movimiento si no nos vamos a pegar ningún tiro. Obviamente, se puede pegar tiros porque al retroceso del arma, dependiendo de cómo la tengamos modeada o qué arma sea, con suerte le podemos pegar. ¿Por qué miren eso? Algún tiro le vamos a pegar, obviamente, pero la mayoría vamos a errar. Aprendiendo a controlarlo es esencial para poder ganar peleas. Tanto de lejos como de cerca, tendremos más chances de ganar o no controlando ese movimiento. Por ejemplo, vamos a apuntarle a eso y si no sabemos, nosotros queremos movernos para evitar tiros y lo que vamos a hacer es cerrar tiros, ¿verdad? Entonces, sabiendo controlar eso, lo que vamos a hacer es tratar de centrar más la mira y tratar de acertar la mayor cantidad de tiros a la vez que estamos haciendo strafe y tratando de esquivar y dificultarle las balas al enemigo. Es algo muy clave saber controlar las armas, ¿verdad? Me parece una pelotudez, pero en realidad ayuda un montón. Así que espero que les haya servido este datito de hoy. Y me pareció bastante interesante mencionarlo en un video, porque quizás hay mucha gente que no lo sabe y que dice, ¿por qué carajo estoy errando tiros si le estoy apuntando encima al enemigo? Obviamente no depende solamente de esto, sino que dependen muchas cosas de las estadísticas del arma también. Depende del retroceso, si usamos láser o no, pero una gran parte del fallar los tiros es el movimiento de nuestra arma. Aprendan a controlar eso y seguramente les va a ir mejor en el mano a mano con otros jugadores o con otros NPCs. Muchísimas gracias, un abrazo gigante para todos y bueno, nos estamos viendo en el próximo video. Adiós.